Bueno, en esta oportunidad vamos a cantarles unos hermosos temas Acompañados en el cajón de mi primo Juan Prada Y la cantante la IESCA Prada Espero que estos temas sean de su mayor agrado Para quererme con delirio, en mi vida es un matrío Si no estás tan feliz, te mostré y todas partes de tu fe Te amo al poder, te encuentro a ti, te lloré Porque dolor, cierro mi pecho y tengo dolor Y la cantante la IESCA Prada Si no estás tan feliz, te estoy de un estivo de ti Lloré mi fuerza, sin felicidad Ese que viene un placer, al mejor cultivo de mi amor Y la cantante la IESCA Prada Y la cantante la IESCA Prada Y la cantante la IESCA Prada Ahora no hay que decir nada, tal como un mikresu Si no estás tan feliz, te encuentro a ti, te encuentro a ti Cansado de llamarte, con mi alma destrozada Comprendo que no vienes, porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras Llorando mi guitarra, debo oír su voz Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras Llorando mi guitarra, debo oír su voz Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras Llorando mi guitarra, debo oír su voz Llorando mi guitarra, debo oír su voz Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras Llorando mi guitarra, debo oír su voz Llorando mi guitarra, debo oír su voz Esa no es posible nada más que hoy Yo es que no te quiero, no es una cabeza No es posible un preso, alma, corazón, mi vida y nada más Alma para no disfrutarte, moración para que reviste Y vida para vivirla junto a ti Alma para no disfrutarte, moración para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para no disfrutarte, moración para quererte